Actualidad Más de 6 millones de familias españolas confían en la cadena de supermercados Aldi que ante la subida generalizada de precios en el mercado ha podido contener esta escalada situándose en un 1,5% por debajo del incremento del 12,7% registrado en el sector, sin incluir los frescos, según los datos comparados de septiembre de 2022 con respecto al mismo mes de 2021 por Cantar World Panel. ¡Gracias!